Actriz de la serie Las Chicas del Cable y nominada a los premios Goya como Mejor Actriz Revelación en la película Las Trece Rosas Mujeres que aman y ríen A sus órdenes, mi capitán Nadia de Santiago, actriz española Hola, soy Nadia de Santiago y os quería anunciar que estaré en la octava edición de Smart Films en Colombia algo que me hace mucha ilusión me parece un festival muy original que utiliza la tecnología móvil para contar historias así que nada, nos vemos muy pronto allí La comunidad de las ideas está de fiesta no te pierdas el Congreso Smart Films 2022 un universo lleno de cine, charlas, talleres, conferencias y la premiación del gran Smart Films del 6 al 10 de septiembre adquiere tu acreditación en www.smartfilms.com.com el cine al alcance de tus manos